Pireje María, acércate a mí, te lo suplico, escucha mi voz. Y si yo olvido tu amor y mi fe, Virgen María, perdóname. Amén. Pireje Y si yo olvido tu amor y mi fe. Virgen María, perdóname. Amén. Virgen María, hoy vuelvo a ti. Y arrepentí, Virgen María, me postro a tus pies. Todo me diste, yo te olvidé. Virgen María, hoy mi cariño te traigo otra vez.